BORGES BORGES POSTOLJESKI ¿Cómo se llama la película? El lector Perdido Amor Pena Televisión Ginete Mujer Algún artículo de Foster Wallace mejor que una novela Algo supuestamente divertido que nunca volvería a hacer El Quijote Para que se entretenga leyendo y leyendo y leyendo y leyendo El Quijote ¿También? Sí, pero para que lo lea de otra manera ¿Cómo? Claro, y busque qué es lo que pasa cuando uno pierde el juicio y lucha contra molinos Esto ya se produjo, creo que ganó su mujer De García hace Resines, que es el hombre normal por naturaleza Y es uno de tantos El inteligente Arnau nos va a costar un poco más porque tiene que ser un actor de carácter mayor José Luis Gómez El reír al viento de Sandra Barneda, que no me la he leído y la tengo pendiente La pregunta estaría mucho mejor formulada al revés ¿Qué le falta a los telediarios para que salga más cultura? ¿Qué le falta a los telediarios para que salga más cultura? ¿Qué le falta a los telediarios para que salga más? Gracias.